escuché como les juro a lo que venía saliendo no venía grabando porque venía para la cámara que no tiene mucha energía sentí claramente el como el gesto de una mujer con que les juro la parte de allá hola bien mis amigos de youtube sean todos bienvenidos a esta nueva entrega este nuevo vídeo encuentro acá en la cima de la ferroviaria esto es ferroviaria alta es un barrio zona me dicen que es altamente peligroso gracias al comentario de un suscriptor me dijo que hacía por acá que se venía todos los días el trabajo y siempre le llamaba la atención ver unas cuevas que están acá me dicen que antes eran unas minas unas minas de arenas que se las conoce y que suelen pasar cosas extrañas por acá también creo que vive gente de la calle o por ahí más o menos me contaron así que es lo que voy a conocer yo me dicen que es peligroso que no lo intente solo acá hay una antena redonda no sé si se ve es una antena que se ve mucho en el sur de quito esa es la antena de la ferroviaria y bueno la cima quedaría más o menos por acá me cuentan los vecinos que queda por acá no y que esto es zona militar pero que se encuentra totalmente abandonado más o menos sería por ahí el camino que me lleva hacia las hacia las cuevas o minas de arena pero este sector es un poco peligroso por lo que hay gente de la calle hay gente de este gente que viene y se droga entonces voy a ver si converso con algunas personas de por aquí para que me den un poco de información e irme a grabar allá mis amigos bien mis amigos naturalmente estos túneles me cuentan los moradores de acá que he conversado que son eran minas antes eran unas minas de arena pero esto lo conocen como los túneles de la ferroviaria son túneles que se cavaron para para justamente minas pero que pues cosas raras se escuchan o han sucedido por acá también hay la me contaron una leyenda que hay unos niños que se habían perdido y es por ello que los habían cerrado me cuentan que ya prácticamente eso está cerrado amigos y es lo que vamos a corroborar vamos a ver qué hay por acá en los túneles de la ferroviaria mis amigos bueno prácticamente la aventura comienza desde este punto me dicen y me voy a aventurar por acá me dicen que a veces saben haber grupo de gente grupo de personas que han hecho como como casas o como lugares así no y es lo que me vengo a investigar me vengo a ver esto es un bosque que queda acá y con esto amigos estaríamos complaciendo a un suscriptor que me había comentado que sería bueno grabar acá en los túneles de la ferroviaria yo por acá estoy viendo no sé dos personas bueno voy a seguir bajando a ver miren esta parte de aquí amigos eso es un cerramiento que viene todo esto y se ve esto por acá así miren estoy bajando una colina y bueno vamos avanzando por acá me dicen que los túneles un túnel empezaría por acá abajo y culminaría por la parte de allá arriba pero que los demás se encuentran tapados o se encuentran cerrados eso es lo que me dicen y he venido a corroborar a ver qué tan cierto es esto amigos míos bueno yo voy a seguir descubriendo dónde está ese famoso esos famosos túneles de la ferroviaria y bueno estoy acá solo en este bosque que lo conocen como los túneles de la ferroviaria dice que se perdieron unos niños es por eso que se encuentran cerrados amigos y bueno vamos a seguir investigando miren qué padre está está hermoso como para venir a acampar no pero la razón por qué se encuentra esto vacío me comentan que es porque es peligroso no porque vienen personas acá de otros lugares y esto lo hace peligroso porque vienen y se drogan acá un señor me contaba que hace tiempo atrás violaban chicas y venían a dejar acá sus cuerpos entonces como que esto toma un poco de misterio mis amigos la verdad no sé qué tan cierto sea pero eso es lo que me acaban de contar bueno vamos a ir investigando gente bueno efectivamente ahí se ve como una especie de túnel que encontré luego de pues caminar un poco por el sector y ver y ahí está un túnel así que pues vamos a ver y esto parece estuviera amigos estuviera cerrado porque si me dicen que no que esto taparon no por motivos de que algunos niños que estaban por aquí se perdieron miren si efectivamente se encuentra se encuentra tapado pero estos eran así los túneles miren que no hay la posibilidad de que yo pueda entrar por ese espacio tan pequeño porque esto era más no pero se encuentra tapado no sabría decirles que nomás se puede encontrar hola pero bueno voy a sacar voy a sacar voy a sacar mi linterna a ver que se puede ver por ahí porque como les digo y si me habían dicho que esto está cerrado ya varios años así que no sé pues aquí tengo la linterna miren es efectivamente es un túnel que se encuentra tapado pero se puede ver se puede ver se puede ver que es miren es un túnel que va hasta el fondo amigos miren está tapado por acá por la parte de adelante y este lugar está lleno de lodo miren la parte de acá arriba se encuentra un espacio pequeño esto era más pero taparon esto y lo único que se alcanza a ver es esto hola uh uh ahí está amigos el túnel que me habían dicho de la ferroviaria pero no puedo acceder no sé si haya otro lugar para poder ingresar porque no se encuentra nada más se ve que es profundo pero miren que está tapado él se llama seco y ella acá ven diez ven diez y allá pinocho pinocho llama nena tiene algunos perros le gusta también sí venieron en la casa quedaron los demás con 12 perros qué hace por aquí usted pasando vaquitas pasando los de ganas usted es moradora de este lugar sí de este lado de atrás ya verá mi señora más me vengo por la inquietud que me dicen que por acá hay unos unos túneles que antes eran minas sí minas de arena aquí está al lado de esa vaca blanca ya ahí está pero está abierto ese túnel claro ya porque el otro que está allá está tapado no pero porque se ha derrumbado ah se ha derrumbado ya se taparon sí el día acá ah porque porque hay tanta gente mala que que viene a fumarse que le hacen sus pendejadas ahí dentro ya entonces vinieron los militares los policías le taparon rompieron árbol le pusieron así unos arbolotes ya taparon como vinieron y sacaron ya se metieron otra vez ya ahorita ya está otra vez es mi qué de cierto es que aquí unos niños anteriormente se habían perdido era dice que se han perdido la realidad no era eso sino después encontraron que dijeron que se ha ido donde los abuelitos ya vino la policía vino los militares hubo bastante gente buscándole ahí dentro encontraron bebés piernitos recién me imagino parece que se han hecho sacar como abortos y le han botado ahí y eso sacaron como cinco ropa ya sí sacaron porque entraron en busca de los niños de estos que se perdieron pero después vuelta dijeron que no que no ha habido los niños sino que se han ido donde los abuelitos y que los papás no han salido algo de urbano que haya algo una leyenda por aquí leyenda leyenda no que yo sepa no que tiempo se está viviendo por aquí años años ya mi mamacita vivía tuvo las vacas como una edad de unos 40 a 60 años ya se murió mi mamacita y no es ninguna cosa buena tener las vacas claro como se dice una costumbre ya y mi mamá está murió teniendo las vacas y me quedé yo con las vacas y de leyendas que sepa y yo no lo que hicieron los túneles y la gente cree que eso ha existido mucho más antes que tiempo tendrán los túneles unos 50 años más unos 40 años a tener los hombres hicieron los huecos yo estaba desde entonces creo que en la en el colegio estaba yo y ahí hacían los huecos y dentro del caso decía y cargaban la arena era arena sacaban de ahí de los hombres hicieron los huecos la gente ah los moradores de aquí sería no 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 la gente de los militares ah los militares esto pertenece a los militares había trabajadores de los militares antes existía el cuartel de pica ahora ya no ahora es zona militar bueno amigos voy a ingresar miren a este túnel de acá miren este es un túnel que conecta este sí que está abierto y bueno voy acá gente vamos para adentro vamos ingresando miren que este sí puedo caber y aquí está mis amigos lo que les había dicho vamos a ver en temperaturas bajas la la batería se me agota amigos la verdad si ustedes quieren una segunda parte voy a hacer una segunda parte esperemos tener unos mil likes ¿por qué? porque hay varios túneles me cuentan por aquí estos túneles son muy muy grandes miren esto es cabado con picos vamos a miren prendida la luz se ve así ¿no? pero aquí hay mucho fundas de vino hay vasos condones bueno es que aquí vienen a hacer muchas cosas miren amigos esto tiene miren miren cómo es esto aquí hay algo que sube por ahí arriba ¿no? o que sigue acá hay otro por acá y habría un un tercero por acá esto tiene conexión con varios túneles voy a ver si prendo la lamparita esta para que ustedes vean un poco mejor bueno voy a ver qué hay por este bueno este llega hasta aquí pero sigue por la parte de ahí arriba pero es muy angosto para subir y bueno por acá hay otro hay otro túnel amigos estoy grabando amigos en estos túneles donde pues cuenta la señora ¿no? que estaba ahí que han cerrado porque hay mucha gente que entra a drogarse a fumar y precisamente por eso cierran esto miren voy a irme este de acá es este de acá se ve que es más más largo pero igual tiene esto tiene como una subida voy a poner la otra lámpara nomás ahí está para que descansen a verlo a lo lejos miren esto es de perderse porque es como tipo laberinto acá hay más una pintura si ven que ahí se vino como derrumbando eso acá hay una bajada miren que es de perderse es como tipo laberintos estos estos lugares aquí wow miren como viene este túnel y sigue y sigue largo este video lo haría en dos partes porque va a ser largo no grabar parte por parte miren por allá también hay como huecos y me da miedo que esto seda amigos hay que tener cuidado porque se ve que se ha derrumbado y yo me estoy arriesgando muchísimo por acá pero bueno es lo que me decía el suscriptor que quería ver un video de que habían en estos túneles y esto es lo que hay por ahí es muy angosto ya wow estos túneles mis amigos no tienen no tienen ven hasta aquí llega si ven la parte de ahí estas raíces que vienen de allá de los árboles esto llega hasta aquí amigos bien amigos tuve que salir ahí porque estaban muy estrechos los orificios y el oxígeno el oxígeno me faltaba jamás que no con mascarilla miren acá hay otro encontré otro túnel aquí mismo en este parque que lo conocen como parque de la ferroviaria bueno vamos para adentro a ver que tenemos miren cuan angosta esta parte de aquí yo estoy en concrilla y no sé cómo le haga para entrar wow primero voy a echarme un poco y de ahí sí que voy a ingresar a ver gente aquí hay un honguito hay cantidad de basura increíble esto pero bueno estos estos son los túneles de acá de la ferroviaria y bueno sobre los niños que se perdieron cuenta la señora que miren aquí ya están como más altos aquí ya se puso normal solo la entrada era un poco difícil pero bueno me cuenta la señora que que es falsa la leyenda de que los niños se perdieron sino de que ellos se fueron a la casa de sus abuelitos y que por eso no hay este no es verdadera sino que la policía lo cerró porque muchos vienen a fumar a drogarse y bueno puede estar hoy día alguien aquí mismo miren que esto es algo raro aquí hay para acá esto tenemos acá como una especie de patita de gallina tenemos tres tres lugares como les digo bueno coger el de la derecha miren y bajando este hay otro que termina hasta ahí me voy por acá y hay más túneles esto sinceramente es una especie de de laberinto amigos y ya por acá adentro hay más túneles hay más túneles y bueno acá el oxígeno es mínimo si ustedes quieren una segunda parte y me meta a lugares donde no he entrado porque hay varios túneles déjenme vamos a ver si llegamos a los mil a los mil likes si conseguimos mil likes en la primera semana de estos videos prometo hacer una una segunda parte porque hay muchos muchos túneles que explorar por acá miren hay otro esto es una cueva increíble me dice la señora que en estos túneles han encontrado fetos bebés tiernitos que que los han venido a botar acá no miren cuántos túneles hay cantidad y cantidad de ellos es interminable wow esto por acá por acá la temperatura ya comienza a descender y es que hay ustedes ven túneles esta es la primera vez que veo un lugar así donde hay tantos tantos laberintos o sea es un túnel sobre túnel y más túneles esto es wow han cavado como locos por acá gente miren si ven si yo apagara esto quedaría así si ven wow esto wow miren y uno se perdería si busca tantos túneles y miren que hasta acá se meten a beber miren los los cartones de vino y bueno y sobre las chicas violadas es porque la señora cuenta que ellas mismas es es lo que quieren ahí está filtrando agua porque ellas vienen acá y bueno bebiendo bebiendo las terminan violando miren esto es interminable amigos qué cantidad de de hueco de túneles esto no sé a dónde salga no sé si tiene salida a este lugar pero ya llevo un buen rato caminando y no he encontrado el final de este túnel este sí es bien largo más largo que el de la primera cueva verdad que sí verdad miren por donde vea hay huecos hay túnel miren voy a retornar hola estoy bueno gente voy a retornar a seguir explorando estos túneles que están aquí en el parque en este bosque de la ferroviaria bueno gente tal vez sea loco lo que vaya a decir pero escuché claro como un gemido de una mujer o como como un susurro escuché como les juro a lo que venía saliendo no venía grabando porque venía apagada la cámara que no tiene mucha energía sentí claramente como era el gesto de una mujer como les juro una parte de allá hola hola aquí el zapato me había ido por ese lado de allá pero este lugar es para acá arriba este lugar comienza en recta y les juro por lo que más quieran que eso 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 les juro por lo que más quieran que eso es lo que escuché escuché como una niñita como un quejido de una mujer se escuchaba clarito pero fue escalofriante la piel se me puso de gallina miren aquí hay una resbalada porque este lugar es de arena miren que también tiene arcilla o arena vaya gente acá hay otro túnel más esto es esto es interminable y yo vine por ahí y esto no sé a dónde vaya a salir hay muchos es un laberinto te puedes perder tranquilamente si no sabes por dónde entrar así que estoy tomando rutas rectas en L esta es una ruta recta miren ahí hay otra no trato de coger ninguno a la que me vaya a perder trato de ir como en líneas L y recta miren sigo por acá y bueno es el oxígeno que falta se me cae el oxígeno no hay mucho oxígeno por acá amigos en verdad no hay mucho oxígeno voy a seguir un poco más la cámara tiene un un porcentaje mínimo de batería un 23 y no va a alcanzar a grabar más pero si ustedes quieren miren hay más hay así los túneles por donde quieran hay hay túneles amigos miren aquí tranquilamente se se filmaría una película de terror miren bueno bueno mis amigos si este video les gustó apóyenme con ese con ese me gusta compártanlo con sus amigos y si llegamos a los mil likes hago una segunda parte si llegamos a los mil likes en la primera semana hago la segunda parte explorando a profundidad todos los túneles porque hay varios dentro de este segundo túnel ustedes vieron que hay bastantes pero hay muchos más en este parque si ustedes quieren una segunda entrega háganmelo saber en los comentarios también apoyando con ese me gusta mil me gustas en una semana y me aviento a hacer la segunda parte si les gustó ya saben denle en ese like si son nuevos viendo esto suscríbase en que hay muchos videos urbanos que grabar y activen esa campanita para que no se los pierda nos vemos pronto amigos que no se los pierda